De verdad que siento muy raro estar ocupando esta cámara para grabar porque ya tiene un buen que no grabo un video así Pero bueno, que tiempo lleva, como una semana, pero bueno, un poco más Pero bueno, ya, vamos a comenzar bien con este video Hey, que onda, bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y espérenme, déjenme quitarle el tatito del zoom porque creo que tiene Si, está mejor, pero estoy un poco oscuro, aquí El día de hoy, como pudieron haberse dado cuenta en el título de este video Hoy vengo a decirles en realidad cuantas películas tengo Nada más películas, ya que pues esta pregunta me la hacen del diario Y siempre les ando ahí dando pues una cantidad no exacta Siempre les digo que como alrededor de 400 Y les digo, esta pregunta me la hacen también tanto en mis transmisiones Y pues bueno, hoy se ha dado la oportunidad en la que pues voy a contar todas las películas Ojo, solamente las en formato DVD y Blu-ray Y ya de ahí pues la voy a fusionar y les diré la cantidad exacta Otra cosa que quería comentarles es de que ya llevo aproximadamente con mi colección Desde a finales del 2011 Bueno, ya contando bien, así bien, desde el 2012 Serían ya 8 años que llevo pues coleccionando Y la verdad es que pues es muy chiquita mi colección A comparación de otras colecciones que he visto en Estados Unidos Por medio pues de YouTube, ¿verdad? Y obviamente también voy a descartar las películas que tenga pues repetidas Porque pues así no tiene nada de caso, ¿verdad? Así que pues bueno, una vez dicho esto y aclarando todo esto Ya vamos a comenzar bien con este video Y bueno, sí, ya vamos a comenzar a partir de aquí Como es costumbre cuando les suelo mostrar pues toda mi colección Esto básicamente también vendría siendo pues como tipo resumen Mostrándoles rápido, de breve, mi colección Pero esta vez las vamos a contar Espero que a mitad de camino, de trayecto No me pierda a contar Luego me suele pasar Y pues tengo que empezar de cero, ¿verdad? Aunque estaré dejando yo creo unas marcas O estaré sacando algunas películas Pero no, creo que es mejor dejar una marquita Así que voy por una pluma y una hoja Y de verdad que es muchísimo Espero no tardarme Uno, dos, tres Aquí van cincuenta Y es urgente Aquí ya van otras cincuenta Ya van cien No, ya me perdí Ya me perdí Aquí Cincuenta aquí Cincuenta 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 Espérate Ah, ciento cincuenta Ciento cincuenta y uno Voy a anotar No, espérate Ya me perdí Serían cincuenta y uno Cincuenta Van doscientas Sí, van doscientas Ya le puse su marquita Doscientas Ahí en Screen 4 Cuincuenta y 8 8 8 8 7 45 45 45 y si al parecer tengo 295 en dvd sin que se repitan obviamente y ya de ahí pasemos ay dios mio los blu-ray no, no cuentes nada, espérate ya me estoy revolviendo, no voy a contar las de el universo cinematográfico de Marvel hasta el final no, esto ya no uno, dos, otra vez uno, dos siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve cuarenta y nueve, cuarenta y nueve y cincuenta con esta cincuenta uh, cincuenta, justo aquí entonces van cincuenta y ya por último fenomenos importante vendría siendo los steelbooks y ya ahorita contar a las ediciones de ahí y ya se seis Y la suma 17 más dos de ahí de esta edición de One StrangerCause y bueno ya después de la suma en blu-ray me salió un total de ciento sesenta y nueve y ya de ahí pues sumé todas las del universo cinematográfico de Marvel que vendrán siendo 23 me parece Y dan un total de 192 Entonces haciendo la suma de 295 que tengo en formato DVD Más 192 en Blu-ray Me da un total de 487 películas que tengo Sin contar las repetidas obviamente y sin contar las series La verdad por un momento pensé que si rondaba de las 400 O que no pasaba de las 400 Y si, casi ya me faltan solamente 13 para llegar a las 500 De verdad nunca me imaginé que tuviera esta cantidad Para mi se me hace muy poquito Pero bueno, ahí está En realidad tengo 487 películas tanto en Blu-ray como en DVD Y pues yo creo que primeramente Dios irá en aumento Tanto en Blu-ray como en DVD Y también ahí están mis Funkos Pero ya se las he mostrado en otra ocasión Y pues si, pues nada Prácticamente eso sería todo por el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Que ya les haya resuelto la duda Y pues si, ahí cuando una persona me pregunte ¿Cuántas películas tienes, Gera? Ayúdenme a responder Que ya tengo alrededor de 500 Pues para cerrar, ¿verdad? Para redondear Cuídense del COVID Que anda por ahí suelto Y pues nada No olviden suscribirse a mi canal Para más videos Activando también la campana de notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Que están apareciendo en la pantalla Nos vemos en la próxima En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!